¡Uno a uno! Buen humor del venezolano. La película que van a ver lo comprueba. Buen humor del venezolano. La película que van a ver lo comprueba. ¿Sería tan amable rascármela? Claro, Pava. ¿Cómo no? ¿Aquí? Allí no. Más arriba. ¿Está bien así? Sí. ¡Ay, ay, sí! ¡Ay, qué alivio! ¡Qué chévere! Mira, dile a tu amigo si puede hacerme el mismo favor. Mira, échale una rascadita. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, mu... ¿Aquí? ¡Ay, un poco! ¡Ay, cuidado! ¿Podrías hacerme el favor de rascarme la espalda? ¡Cómo no! ¡Con mucho gusto! Tengo mucha experiencia en rascar, gente. He rascado muchas veces a papá y a mi mamá. ¡Qué bueno! También a mi hermanita. ¡Ay, pero usted rasca que es una maravilla! Mire, por favor, ¿me podrías rascar la espalda? ¿Cómo no? Aquí. ¿Por aquí? Sí, por ahí. ¿También le puedo dar un mazalito? No, muchas gracias. Mire, ¿podrías rascarme la espalda un momentico? Claro. Ahí, sí. ¿Le gusta? Sí, claro. Mi mamá, ellos son un rascador, ¿eh? ¡Ay, sí, se ve! ¡Ay, sí! Mamá, mamá, dígame una cosa. ¿Quiere que vayamos a la casa, dejamos los paquetes aquí y no rascamos los dueños, eh? ¿Por qué no rascan los dos mamás? Como ustedes ven, por precipitado se tuvo que ir a rascar y solito. Este señor reaccionó tímidamente en cuanto no se atrevió a rascarle la espalda. Únicamente se limitó a sostenerle los paquetes para que la muchacha se rascara a ella misma. Pobrecita. Y lo tuvo que hacer. Pero, pero fíjese, fíjese lo que le dice ahora. Piba, yo vivo a dos cuadras de acá, si querés me acompañar. Ay, no, es usted muy amable. Ajá, Rolube vivo. Aquí tenemos otra muchacha, pero con la misma picación. ¿Cómo? ¿Los paquetes? No, no, que me rascan la espalda. Me pica muchísimo. Tengo una picación horrible. Ay, sí, ay, así, sí, sí. ¿Está bien así? Perfecto. Por favor, por favor, por favor, rascarme la espalda. ¿Cómo loco, muchachito? ¿Dónde le pica? Ay, por todo esto. ¿Por aquí? Sí, sí, sí. ¿Está picando ahí? ¿Así? Sí, sí, sí. Ajá. Ay, pero cuidado. No. ¿Qué hace? Rásqueme así. Se quita acá. Este no pierde tiempo. Por ahí. Ajá. Amá, ahí. Ajá. Así. Ajá. No, no, mire, pero no. Pero por ahí no, cabrón. Por donde quiere. Por aquí quiere. No sabía nada la fiera esta. Sí, sí. Así. Ajá, está bien. Así. No. Este señor quiso aprovecharse demasiado y recibió su justo castigo. Después escondimos nuestras cámaras en un restaurante y llenamos las mesas con provocadores de nuestro grupo. La broma consiste en esperar a que llegue un cliente y hacerle creer, ¿verdad? Que él tiene algo raro que obliga a todo el mundo a irse del restaurante. Vamos a ver. Ya está entrando. ¿Qué es este caldito con pinta de español? Perfecto. Muy amable, gracias. Ok. Vámonos de aquí, ¿vale? Yo no me calo esta. Sí, vámonos. Qué asco, chica. Vámonos de aquí. Ay, sí. ¿Pero qué estará pasando, hombre? Pensará él. Vámonos. Sí, vámonos. Este es una indecencia. Qué horror. ¿Qué cosas raras estará pasando? Todos me miran, me insultan y se van. Lo siento, ¿vale? ¿Se lo puedo comer aquí? Yo tampoco. Vámonos entonces. Por eso volvíos de los españoles y canarios. La pareja de vida acá con todo ello. Vámonos. ¿Será que me habré hecho pupa? ¿O habré pisado algo en la calle? Qué broma con este tipo. Ay, no, no. Déjalo, mi amor. Tengo ganas de triturarlo. Vale. Seguramente he pisado caca. Disculpe, disculpe, piñado. ¿Qué? ¿Por qué se fueron los clientes? Se me suena el todo. ¿Sabes a mí qué pasó? Algo raro está pasando aquí. ¿Pero por qué, señor? ¿Cómo que por qué? Tengo algo en la cara. No, señor. No, estoy bien. Está bien. No, no. Aquí está pasando algo extraño, ¿eh? Porque a ver, esta gente se va. Señor, pero me gustaría saber por qué. A mí también me voy a saber. ¿Pero qué pasa aquí? Bueno. ¿Qué está pasando, no crees? ¿Por qué, señor? No sé por qué se va todo el mundo. ¿Cómo que no sabe? ¿Y el señor por qué no se marchó? Porque yo estoy aquí, porque yo he venido a comer. Está bien, señor. Estoy bien, estoy bien. Sí, está bien, señor. No, no, no. Está todo bien. No hago por aquí. No hagan un lado. Sí, cómo no. Está bien, señor. Yo estoy bien, ¿no? ¿Por qué se va la gente, entonces? Bueno, sinceramente, señor, no sé por qué. No sabe por qué, porque aquí está pasando algo muy extraño. Está muy extraño, muy extraño. Y todo el mundo se va, me miran, se van. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No sé. Buenos días. Este que está entrando es otro provocador. Dicho. Y a este punto, nuestra pobre víctima perdió la tranquilidad y de paso las ganas de comer, tratando de descubrir qué es lo que está pasando. A esta altura, ya la broma se estaba poniendo pesada y decidimos hacer regresar al grupo para explicarle el juego. Pero realmente, los únicos embromados fuimos nosotros, porque tuvimos que pagar la comida y cómo comieron. Después estuvimos tres días encerrados en un automercado en el suelo, pero no lo vieron, pero fíjense cómo reacciona la gente cuando se encuentra con un marrón así de frente, ¿no? Nosotros lo teníamos amarrado con un nylon. La muchacha ya vio los 100 bolívares. Pero está esperando que se vaya el muchacho. Lo que pasa es que el muchacho trabaja para nosotros. Caray, qué vivo. De vivo ya vio el marrón, ¿eh? Y se está haciendo el loco y quemarrándose los zapatos. Pero bueno, mano, ¿tú me vas a destruir el auto mercado? No, no vale, no fue nada. No vale, no fue nada. Ahora estamos en un centro comercial donde cambiamos a nuestro antojo la frecuencia de las escaleras mecánicas. Y fíjense lo que sucedió. Nos fuimos a la playa y... Pero qué buena está. Bueno, ¿cuál podría ser la reacción de una persona que pide un perro caliente y el vendedor lo prueba antes? No, un perro caliente, ¿vale? ¿Cómo no, Pava? ¿Lo quieres con todo? Sí, con todo, con todo. Ok, está bien. Pero mira que la cebolla es mala para el aliento, ¿viste? Ok, no le pongas mucho entonces, pues, ok. Momentico. Esto es rico, ¿vale? Pero bueno, ¿qué? Vámonos, comételo tú, chico, no, 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 no. Porque ya le es salsita. Y ahora ponemele sal. Sí, sal. Así. Espérate un momentico. Déjame tener una probadita. ¿Cómo? ¿Y por qué no se lo dais a tu madre? Con todo, vale. Ay, no, vale. Saloso, pégalo. Pégame, pégame. No. La entrevista insólita. Fíjense en esta broma. Nuestro entrevistador siempre le va a dejar el micrófono y la cámara siempre estará filmando. Fíjense cómo reacciona la gente cuando ya no tiene de qué hablar. Vean esto. ¿Qué opina usted en este momento del tráfico aquí en Caracas? Horroroso, horrible. Vamos a ponerlo que están filmando en este momento. Es muy horrible, esto no tiene solución. No hay forma. Además, ¿para qué discutir si nadie lo arregla? No hay interés a ese parte a calle, avenida nueva. Bueno, no tengo nada que decirle, eso es todo. ¿Para qué? ¿Qué le voy a decir más? Es un tráfico muy espantoso que con nueva avenida, nueva calle y nuevo desemboque se puede llegar a una solución. De alguna manera. Gracias. Pregúntame algo, no hay que contestarle. Tan fin. Bien, pero me tienen un poco nervioso ya. Muchas gracias, padre. ¿Por qué no hablo un poquito más del problema que usted tiene? Bueno, mi problema, yo como soy trabajo en la calle, con el carro, en la venta, para mí es más problemático que otro. Otro a lo mejor no lo siente tanto como lo siento yo. En carne propia. A mí movilizarme de un lado a otro me cuesta mucho y me resta tiempo. Bien. No, nada. Sé todo lo que tengo que decir. Gracias. Oye, pero me vuelvo nervioso, de verdad. El tráfico. El tráfico se puede solucionar, creo yo, con un buen programa de carro de menos tamaño. ¿Verdad? Avenida más amplia. Recortar la acera para que haya estacionamiento público. Y así como ya he visto en otras ciudades del mundo que en cada cuadra hay estacionamiento público. Que aquí carecemos de estacionamiento. Hay canteas de edificios que no tienen estacionamiento. Entonces la gente está obligada a llegar a un carro en la calle. Y eso es mucho. Molestado. Bien, muchas gracias. Hasta luego. No hay una nada que decirle. Es que... ¿De qué puedo hablar? Me pregunto usted. De lo mismo. De lo mismo. Y bueno, es un tema demasiado largo que no... Que no tiene solución. Un tema que no es discutible. Definitivamente no es discutible. Bueno... Entrevíste usted a otro ahora. Gracias. Hasta luego. Bueno, entreviste a otro. ¿Y por qué tengo eso yo? ¿Sí? Entreviste a otro. Que le interese más. Seguramente a ninguno de ustedes les ha pasado una situación tan rara como esta en una lavandería. Pero no se preocupen. Anden con cuidado porque la gente de esta loca, loca cámara anda suelta. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy bien. ¿Aquí tenemos un poco de bebé? Muy bien. ¿Lo tienes? Ah, ¿nos permita que se presente mi novia? Permita hasta un momentico, eh, cara. Mucho gusto. ¿Esta es la ropa que va a traer? Sí. ¿Cómo la hicieres? ¿Servicio rápido o lento? Bueno, sí, para servicio. Bueno, sí. Como yo prefiera. Como yo prefiera, ¿verdad? ¿Qué más trae? Yo traigo otro... ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Tiene algo raro? No, no, no. ¿No? En absoluto. Ah. Oh, sí, mucha ropa. Sí, yo me voy a ver. Hace calor hoy, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Eh, papá, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo te va? Bien. ¿Qué pasaste mi novia? Ah. ¿Cómo está? Mucho gusto. Hola. ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenita mi novia, ¿eh? Ah, es siempre tan piroquera conmigo. ¿Cómo te va? Sí. ¿Qué? ¿Qué haces? Bueno, vine a saludarlo. Pasaba por aquí, entonces... Ah, se conoce por aquí. Sí, yo te toco con mi novia aquí. Ah, bueno, perfecto. Sí, yo estaba en viaje, pero ya regresé. Me tienen siempre la orden aquí. Ah, bueno. Así es. ¿Cómo se pasaría aquí? ¿A la orden de novia? ¿No odias? Aquí. Ok. Bueno, futura esposa. ¿Futura esposa? ¿A quién? Ay, no, no, nada. Ah. Pero ya siempre le hay de una ropa para ganarle la vacía. Pero... Sí, mira. No, no, nada. Está bien. Bueno, imagínense ustedes cuál podría ser la reacción de una gente, ¿verdad? Que de repente llega a un consultorio de un médico y se encuentra con una mujer que tiene tres piernas solamente. Pobrecita, ¿verdad? Sí. Tres piernas. Y de paso también tiene ganas de ir a bailar. No te metas, te dije. Vamos a ver qué tal. Siéntese, por favor, que ya lo vamos a atender. Muchas gracias, ñera. Buena. 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 ¿Me podrías recomendar una buena discoteca? Yo no conozco la ciudad y me gusta mucho bailar. ¿Usted baila? Sí, yo bailo. Me encanta el baile. Así, con esas tres piernas. Sí, con las tres piernas. ¿Con las tres? Con las tres. Sí. 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 ¿Qué le pasa? Me nota algo raro. ¿Por qué me está mirando? Bueno, este, la verdad, la verdad es que yo nunca he visto una mujer con tres piernas así como usted. Pero eso es perfectamente normal. Toda mi familia tiene tres piernas, incluyendo a mi papá. Bueno, si usted lo dice, yo sí lo creo. Pero para mí es un poco raro. ¿Qué tiene de raro? Yo lo veo perfectamente normal. Además, así camino más rápido que usted. Señora, usted me va a disculpar, pero todos tenemos dos. No, yo tengo tres piernas. Y así puedo bailar rock and roll y salsa al mismo tiempo. Bueno. Después escondimos nuestras cámaras en una oficina, donde había una bonita secretaria. Perdón. Secretaria no era. Más bien era secretario. Bueno, ni secretaria ni secretario. De estos tipos que votan la segunda. Usted sabe cómo son, ¿no? Bueno, van a ver las cosas tan divertidas que sucedieron. Míren. Buenos días. Buenos días. Cónchale, ¿qué estás haciendo, caray? ¿Pero qué has hecho? Estúpido. Pero va un llave. Voy a cerrar la llave. Corre, a prisa, que me estoy mojando. Corre, estúpido. Ay, Dios mío. Se me va a bojar la oficina. Ay, el teléfono. Sí, sí. Un momentico. Ya le atiendo. Es que tengo un contratiempo aquí. Agua. Sí, sí, sí. Ya le voy a atender. Un momentico, por favor. Un momentico, por favor. Disculpe. Es que estoy muy ocupado. Te tengo un contratiempo. ¿Ah? No jueguen. Sí, sí, sí. Sí. Llame más tarde, por favor. No se preocupe, tranquilo, tranquilo que ya cerré la llave. Bueno, rompí una cañería, pero ya todo está solucionado. Sí. Un poco de agua Un momentito, discúlpete, pero es que De un contratiempo Agua, imagínese Dios mío Orlando Estamos afirmando que una cámara escondida es una broma ¿Una broma? Ustedes sí que las tienen ¿Qué opinión tienen ustedes del tráfico aquí en Caracas? Bueno, lo que está a la vista no necesita anteojo, ¿verdad? Siempre vemos que el tráfico Constantemente está mal, ¿no? Se manifiestan Problemas, siempre Ya bien sea por parte de la ciudadanía Como por parte de las autoridades ¿Sabes? Referente al tráfico Bueno, le puedo decir también que es un problema que Va de parte de la ciudadanía En ayudar a solucionarlo, ¿no? Y también de parte de las autoridades Pero hay que haber una Tiene que haber una mayor Unión de ambas partes, ¿no? La mayor comprensión del problema en realidad Bueno, ¿qué más le puedo decir al respecto? Le puedo explicar que Si pusiéramos Cada quien un poquito Un granito de arena Hiciéramos una montaña Y quizás algún día Se acabará el tráfico ¿Verdad? Bueno, ¿hasta cuándo es esta entrevista, caballero? ¿Ah? Ustedes como que están jugando en una broma, más bien ¿Ah? No, no se pongan nerviosos Sí Bueno, ¿y qué le puedo decir? Hacame otra pregunta Del tráfico Nos interesa la referente al tráfico Bueno, podemos decir también Que los vehículos Que obstaculizan la vía por ahí Causan tráfico Muchas veces los mismos Fiscales, los mismos inspectores Causan tráfico ¿Entiendes? Ya me puedo retirar, ¿ah? Pero déjeme ¿Qué más quiere que le diga, caballero? ¿Ah? No le puedo decir más nada del tráfico Porque estoy un poco apurado Voy al banco a cambiar mi cheque ¿Ah? Bueno ¿Qué más quiere que le diga referente al tráfico? No sé No sé qué más podría explicar ¿Quiere que... ¿En qué lo puedo ayudar más? Referente al tráfico Ya le he hablado bastante Después nos fuimos a una casa de embutido Donde el portugués aprovechó para amarrar a su mujer Para ver, ¿verdad? Cómo reaccionaba el público A ver qué tal ¿Qué le pasa, señor? Mire, usted no te preocupes Pese que es mi mujer que es de Portugal O sea, entonces Yo estoy amarrada Pero no tiene vergüenza usted, pero... Mire, cállese, cállese Mire, no se vaya No vaya, no pa' acá Mira, portugués ¿Tú tienes queso de mano? ¿Qué pasa? Sí, usted cállese Oye, pero ¿qué está pasando aquí, chico? No está pasando nada Cuale su boca, usted Cállese ¿Cómo que me callo, chico? No, vete No, vete Pero, bueno ¿Cómo vas a tener tú a esa mujer allí sentada, chico? No hay problema No, no, vale No, no, no No, eso está mal hecho Tú no puedes tener a esa mujer amarrada allí, chico No hago cojo Mira, mirame un momentico Un momentico, viejo Sinceramente Mira, si tú no sueltas a esa mujer Yo voy a llamar a la policía, ¿sabes? Porque no puede ser que tú tengas a esa mujer así sentada, ¿vale? A mí no me interesa, chico No me interesa que la tengas allí Vengo a comprar o qué Ya te va a ver Voy a llamar a la policía A vos Capazora, caray Tuvimos que pararlo Porque si no de verdad iba a llamar a la policía Pero el portugués aprovechó Y dejó amarrada a su mujer Luego quisimos averiguar ¿Cuál reacción podría tener un empleado de estacionamiento Si alguien le dejara un carro Pero eso sí Sin volante Vamos a ver Me estaciona el carro, por favor Ya regreso ¿Está pegada la llave? Sí, está pegada ¡Perro! Antonio, vete ¿Qué pasa, Vale? Mira este carro Está sin volante ¿Qué es sin volante, tío? Yo no sé, Vale A mí me lo entregó esa mujer así Vino, lo dejó y se fue Oye, tú eres gafo, Vale Yo no tengo la culpa, Vale Anda, ayúdame a buscarlo, chico Esa mujer me lo dejó así y se fue, Vale Pero bueno, ¿dónde lo estás buscando, chavo? Pero bueno, ¿qué quieres tú que yo haga, chico? Si esa mujer se fue Bueno, ¿y lo que querrisa vamos a hacer? Yo no sé, Vale Los dejamos discutiendo para entrar en otro estacionamiento Por favor, toma la llave, ¿sí? Mueve el carro, tengo que salir, Vale No, chico Epa ¿Qué pasó aquí, mano? Oye, en estos americanos Se inventan, Vale Un carro sin volante, mi loco Ven acá rápido, negro Mira, un carro sin volante ¿Qué pasó, Valvo? Mueve esas cuestiones, Vale ¿Qué pasa con volante? ¿Qué es eso? Apúrate, después lo vas a volver, ¿y o no? No, ya te dije que te hubiera calmado Bueno, ¿qué pasa, chico? Estoy perdiendo el tiempo en esta cuestión, Vale Apúrate, no, ve No, un momento, Vale A este carro le falta el volante No, falta el volante, Ler Espérate un momentico, Vale ¿Qué pasa, Vale? Espérate, te dije Ya va Ay, pero ¿qué es lo que pasa? Pero bueno, ¿cómo que qué es lo que pasa? ¿No ve que me ha dejado el carro sin volante? Ay, disculpe, pues me lo llevé sin darme cuenta No, hombre, usted sí que tiene bola, ¿verdad? Qué expresiones tiene la gente, ¿no? Sin embargo, mandamos a revisar a la muchacha Y no tenía nada de lo que dijo este tipo ahora Después escondimos nuestras cámaras en un restaurante Nuestros provocadores tenían que comer la comida de otro Pero nosotros le sacamos un segurito de vida a los provocadores Por si acaso Porque vean ustedes el tamaño de la víctima que escogieron ¿Ah? Están locos, Vale Bueno, como yo te seguía diciendo La verdad, en definitiva lo que quiero es simplemente que tú arregles la parte mía Pero lo que pasa es que tú me estás diciendo que tú quieres el 50% Y de acuerdo con lo que hemos conversado, de acuerdo con los estatutos No nos permite dar el 50% Pero acuérdate que tú pusiste la máquina Pero en definitiva Yo no puse capital, pero yo he hecho todo el trabajo Estaría de acuerdo con eso, pero resulta que Tenemos que mirar también la serie de factores En 100.000 bolívares Sí, sí, pero no se trata de 100.000 bolívares Sencillamente se trata de que Usted sabe que yo como capitalista Debo ser para guardar los intereses Bueno, pero yo creo que nada te gustaría de todas maneras Además yo voy a continuar con la compañía Y no quiero acabar con la compañía ¿Y el técnico? ¿Quién iba a buscar todo ese momento? Está bien, pude haber traído otro de Europa que me ha salido mucho más barato Me sale mucho mejor Bueno, pero en definitiva a ti nada te importa eso Bueno, vamos a hacer lo siguiente Vamos a arreglar esto de la manera más amigable No hay problema, no hay problema A este momento no hay problema Tú ganas mi parte y ya yo me he hecho O sea que en definitiva tú te pones con eso Vamos a nosotros animitarnos sin ninguna necesidad No, no, pero es que tampoco estoy de acuerdo Porque si yo voy a seguir el negocio Como ya le he dicho No puedo dar ese capital Yo lo que puedo es tener más que el 40% Si usted está de acuerdo Si no, usted habla de averiguaciones Me mande, me haga lo que usted quiera convencer Bueno, pues se va a poner bravo sin ninguna necesidad Por última vez te digo que me haces el favor No se va a poner bravo Que consigues a mí y 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 ya no hay ningún problema Bueno, vángase ahí con esto ¿Qué pasa señor? ¿Cuál es el problema? Mira, la verdad que discúlpame, ¿no? Pero hemos llegado a un momento que... No, discúlpame, no, no ha pasado absolutamente nada, ¿no? No se preocupa No se ponga bravo No, no lo ha sucedido Toma tiempo Pero en definitiva vamos a arreglar El problema en este momento Tú a mí, págame mis reales Y yo no tengo ningún problema No Tú me das a mí el 50% de las cosas que yo di Y no hay problema Si no, yo veo yo la máquina Es imposible, te digo Porque el punto es que Ya te he dicho que las máquinas Que la máquina es imposible Porque las máquinas están a mi nombre Lo único que está donde son las acciones No me importa, señor Es imposible, yo no me importo No me importa No me interesa su idea Nada, no te interesa Entonces yo voy a perder todo lo que yo hice Dos años de trabajo Y me despertó la máquina Usted nomás se te indicó como técnico No sé, usted habló directamente como capitalista Capitalista soy yo Pero usted me dijo que me daba el 50% Lo siento mucho, señor Pero no es culpa suya ¿Cómo que no es culpa? Yo sé que no es culpa mía Es culpa suya que no me quiere pagar No quiero pagar, no Me quiero pagar Porque usted se ha puesto terco Porque usted está mal orientado Bueno, pero ¿Quién hizo el trabajo? Yo creo que hice el trabajo Definitivamente Si en realidad Si tú quieres Lo arreglamos ya en este momento Tú metemos unos giros No, no puedo comprometerme con giros Por la sencilla razón De que me es imposible Porque yo tengo otros compromisos Que voy a hacer Te doy la mitad o ni la mitad Dentro de seis meses ¿Pero por qué? Porque no tengo capital ahorita No, no, no A mí me pagas ya Tú en este momento Págame mis 50 mil bolívaras Y no hay problema La picante esa Sirve Bueno, entonces ¿Qué me contesta? ¿Me pagan mis 50 mil bolívaras y ya está? Es muy lamentable ¿Por qué? Porque tenemos que reunir Con los abogados nuestros ¿Tú crees que yo meto un abogado? ¿Tú crees que yo meto un abogado? No sé si quieres gastar plata Si quieres perder tu plata No, yo no ¿Por qué ha perdido mi plata? Si en mi caso Fue mi trabajo el que yo puse Está bien, lo que quiera Pero no estoy de acuerdo Entonces vamos a llegar a volviar Sin necesidad Bueno, yo no entiendo Para tener paciencia En definitiva yo hice el trabajo Quizás tengas razón Yo no te estoy negando Que tú has hecho El trabajo Te has hecho un esfuerzo muy grande Dame 50 mil bolívaras Y arreglamos No se pueda 50 mil bolívaras No se pueda son 30 mil bolívaras Pero bueno, vale Pero fíjate lo siguiente Vamos a tener una discusión Aquí toda la mañana por esto Yo no creo que En definitiva pues Hay ningún problema Tú llamé mi plata Y la acabó No, es que es imposible Tú debes tomar en cuenta Que el capitalista Tiene derecho a mayor cantidad Pero ¿Quién hizo el trabajo? No lo hice yo Estoy de acuerdo Yo no te niego Tu trabajo, tu capacidad Y tu inteligencia Es una cosa que te felicito Para mí ha sido motivo de confianza No problema Porque yo no hago ningún tipo de problema Ya te dije Muy claro Si no me vas a calentar Porque yo estoy más bravo que tú Bueno No se trata de que tú te bravo O no te bravo Yo tenía 100.000 bolívaras Te voy a dar 40.000 20.000 en efectivo No es que no te lo voy a aceptar No siga porque yo no tengo más No te lo voy a aceptar Si te gusta bien Si no tú sabes lo que estás ¿Ah? Tengo más nada que hacer A mí dame mi plata de inmediato No vamos a tener ningún problema Lo siento mucho No, no, no Pero vamos a arreglar esto por la buena Antes que yo me ponga bravo No, no, no Es que si se va a seguir así Que se va a poner bravo este yo Me llevo la maquinaria Además le he querido tu sueldo Porque de acuerdo con lo hemos comido Le dio un sueldo diferente Y ahora usted quiere otro sueldo Entonces no podemos Darle más sueldo Así los dos vamos a tener un problema grave Porque yo no estoy dispuesto a perder la plata Imposible ¿Por qué va así imposible? Yo no puedo Bueno, me da mi plata ya en este momento Antes que yo tenga un problema grave No me va a calentar Calenta no, no, no A mí mi cosa me la da inmediatamente Yo no voy a seguir con este problema Yo soy muy violento Vamos a seguir con la cuestión Yo mejor que Dejo esto y lo hablamos otro día Porque yo no puedo seguir con él ¿Ah, tú no puedes seguir con él? No, no, señor Bueno Yo ¿Cómo lo tienes tú arreglar esto? Hablamos otro día entonces No, 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 tú no eres más hombre que yo No, no, no A mí no me va a arreglar todo mi plata Definitivamente A mí no me va a arreglar todo mi plata Ya, ya Ya, caballo No se me ha dedicado No se me ha dedicado No se me ha dedicado Te me ha dedicado Que ya Déjame comer tranquilo Déjame comer tranquilo Déjame comer tranquilo Déjame comer tranquilo Se han tomado el café Se me están comiendo Tomado el agua ¿Qué falta? Pero no, señor Que eso es muy extraído Bueno, a mí no me interesa Eres muy extraído Vale, entonces se me va a arreglar No, no, no No, no, no No, no, no Se me va a arreglar Se me va a arreglar Ah, pues Me tenero Le tuvimos que explicar Al hermano de Cassius Clay De que era una broma Le tuvimos que enseñar Donde estaban las cámaras escondidas Porque quería acabar con el restaurante Increíble Bueno, ahora vamos a ver Qué es lo que pasa Con una secretaria En su primer día de trabajo Es una oficina Donde le esperan Muchas, pero Muchas sorpresas Buenos días Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias Mira, aquí está su escritorio Allá está mi oficina Dentro de un momento Me van a pasar un mensaje Para llamarme, por favor Marque la teca número 2 ¿La 2? Sí, cómo no Por favor, pásenle Limpio este material Sí, sí Muy bien Hola, ¿cómo estás? ¿Yo? Yo me llamo Blanca ¿Para no? ¿Está mi jefe? Sí, está en su oficina Mira, nosotros vamos a fuera Tomar un cafecito Y ya regresamos Por favor, anótame la llamada ¿Qué ocurre? No Hola ¿No está mi jefe? No, salió Salieron los dos A tomar un cafecito Muy buena idea Esto también me hace falta a mí Ya vengo Esto no es una oficina Sino una jaula de locos Parece pensar aquí la pobrecita La verdad que con el calor Que está haciendo en Caracas Esta muchacha está trabajando Como se tiene que trabajar ¿Ah? Después escondimos las cámaras En dos puntos distintos de la ciudad Filmando simultáneamente dos jugadas Están viendo nuestro provocador Que encierra la corbata Presionándola con la puerta del carro Y lo cierra con llave Preparándose a pedir ayuda A la gente del sector En este momento Nuestro hombre nos hizo La señal que estábamos esperando La señal que estábamos esperando La señal que estábamos esperando Vamos a dejar tranquilo al hombre Acabo de llegar al país Y nos interesa mucho su opinión ¿No? Ya, ya Pero es que no hay mucho de vino Señor, la verdad Te tomo una prueba Para ver su recomendación Es algo muy sabroso ¿No? Agradable para la palabra Pruébelo ¿Qué le parece? Es algo muy bueno ¿No? ¿Me gusta? ¿Vino? Sí, claro que es vino Sí, 100% uva Muy sabroso es Lo que pasa es que en el primer sobo Coge un poquito más de sabor Y usted me dice que esto le sabe ¿Qué le pasó? Es eso, señor No, no, no Vino 100% uva Lo mejor que ha llegado de Italia A aquel país ¿Qué le pasó? ¿No le gustó? No, señor Y es rico No, no, no Lo que pasó fue Miren Yo le voy a decir lo siguiente Disculpe A lo mejor usted está nerviosa Toma otra poquita Sí, no, no, no Gracias ¿Por qué? No, no, no No, no, no No me gusta ni nada Pero mira, señorita Venga un momentico, por favor Señor, por favor Tenga la bondad Mire, le voy a invitar Con el mejor vino italiano Que llegó al momento Estamos en este momento Siendo una promoción Y nos interesa su opinión Sincera, ¿no? Es una invitación de la casa Toma otro poquito Tome, tome, tome Tome con confianza Tome con eso El primer solito Quizá no le sepa bien Pero después le sabe muy bien No, no, no No, no Pero espérese un momentico No se vaya, no se vaya Si me interesa su opinión todavía No he aprobado nada Tómeselo todo La casa invita No, 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 no No, pero espérese La casa invita, no se preocupe Tómeselo todo completo ¿Eh? ¿Qué le pareció? Muy chévere Muy bueno, muy bueno ¿Seguro? ¿Seguro? ¿No quiere otro poquito? No, no, claro Pero... La muchacha, después de haber roto la corbata Trató de arreglarla Pero qué va Ya era imposible Señorita, por favor Tenga la buena un momentico Féjese un momentico Mire, en este momento Estamos promocionando Un vino que acaba de llegar Muy bueno 100% de uva Queremos un morsequio de la casa Brindarla, ¿no? Para que nos recomienda A todos sus amigos Fómalo con cualquier Hacen algo Acaba de llegar Buenísimo, ¿no? Es muy, pero muy sabroso Oiga, pero ¿Qué le pasó? Mire, por favor Venga acá ¿Qué le pasó? Oiga, amigo, por favor Tenga la buena un momentico Sí, como no, usted Mire, estamos promocionando Un vino muy bueno Que acaba de llegar al país Lo voy a brindar Porque es gratis, ¿no? La casa lo invita, ¿no? Y así me recomienda Con todos los amigos tuyos, ¿no? Que 100% uva Es lo mejor que esté ahí En vino en este momento ¿Le gusta? Es sabroso, ¿no? Vinagre, chico No, vinagre, vale Claro que vinagre Claro que vinagre, correcto Vámonos para un hotel Vamos a descubrir La reacción de los porteros, ¿verdad? Porque ustedes saben que La mayoría, pues, de los turistas Le gusta llevarse Sus pequeños detallitos De los distintos hoteles Donde están Pero en esta vez Nuestro provocador No se llevó un detallito ¿Qué va? Se llevó el hotel Prácticamente completo En la maleta Vamos a ver cómo reaccionan los porteros Oye, por favor Consígueme un taxi rápido, ¿eh? Sí, sí, como romántico Ya va Pero, pero rápido ¡Tarcio! ¡Tarcio! ¡Venga pa' acá, muchacho! ¡Que hay un cliente! Anda, 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 hombre ¡Tarcio! 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 ¡Tarcio, por favor! ¡Tarcio! Ayúdame a recoger esto Anda, chico ¡Rápido! Conseguiste el carro Que te dije, chico Estoy recogiendo El toco de contigo el carro ¡Chacho! ¡Tarcio! 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 ¡Qué hago yo! ¡Qué hago yo! ¡Ya, amigo! Como ustedes verán Este botón no está muy bien pagado Porque le importa un carrizo Pues lo que se lleve Oye, hijo Hazme el favor Y me llamas un taxi rápido ¿Cómo no te vas? ¡Tarcio! ¡Tarcio! Señor, ¿qué pasó? ¿Quieres que yo le ayude? Sí, sí Ayúdame aquí Que tengo que salir corriendo, ¿eh? Oiga, señor Pero esto es del hotel Bueno, no te preocupes Si limítate a recoger Señor, perdón usted Pero todo lo que se está llevando Es del hotel Los pincillos Y los que no No te metas en esto, chico Es mi problema Llámame el taxi Pero, ¿ah? Bueno, pero, bueno, pero Ah, bueno Si usted lo dice bueno Pero yo no sé Yo no lo creo ¡Casi! ¡Casi! Este también dejó Que nuestro provocador Se llevara todo Vamos a ver a este ahora Oye, hazme el favor Y me consigues tú un taxi Mucho gusto, ¿no? Eh, pero tú sabes que La cola, el tráfico y tal Y qué sé yo Es un poquito difícil Vamos a ver Sí ¡Casi! ¡Casi! Oye, mano Hazme el favor Y me ayudas a recoger esto ¿Qué es esto, mano? Mira, vale ¿Y qué es esto? Ajá Los manté De las cucharas ¿Tú cómo que pensabas montadas? ¿Un comedor o algo así? No, 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 un momentito Esto es mi hijo, hijo Esto es mi hijo No, 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 mano Tú vas ahí preso, vale Tú vas ahí preso Tú vas ahí preso ¿Cómo que preso? Dame acá la maleta, vale Pero bueno, ¿cómo te voy a dar la maleta? Dame la maleta Que esto es el hotel, vale Pero bueno, esa maleta es mía Tú es un ladrón, vale Tú es un ladrón Pero mira, ven acá Yo voy a llamar al gerente ¡Vale! Llámame al gerente ahí Que encontró un ladrón Esta vez nuestro provocador No logró su intento Porque se consiguió Con un empleado fiel, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué sucede En un restaurante, en los baños Metimos nuestras cámaras escondidas, ¿verdad? Llenamos los baños de mujeres Y de repente nos llegó una víctima Con unas ganas de ir al baño Ven, vean lo que sucedió ¡Ay, no, 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 Gracias por ver el video. Mijo, ¿cuál es el baño para el caballero? Está viendo que allí dice caballero, vale. Después le explicamos que era una broma, pero por la velocidad que se fue al baño, creo que se orinó. En una céntrica calle de la ciudad dejamos un carro mal parado, pero a propósito para que le pusieran su calcomanía, pues. Ahora vamos a ver qué es lo que le pasa al policía. Mijo, ¿cuál es el baño para el caballero? Mijo, ¿cuál es el baño para el caballero? A este otro carro le pusimos un sistema de control remoto al limpia para brisas y una corneta. Yo tenía el micrófono desde el edificio. ¡Felixía! ¡Cara Alparria! A pesar de todos los problemas, el señor agente cumplió con firmeza su deber. Joven, por favor, joven. Un segundito, por favor. ¿Qué le parece a usted el problema del tráfico en este momento en Caracas? Es horrible, es insoportable. Uno no puede hacer nada, el calor. Uno llega con un dolor de cabeza horrible. La gente, toda la gente está pata para arriba. Uno sabe qué hacer ya. Vamos a ver si con el metro se disoluciona un poco. En la casa, yo siempre llego tarde, en los tráficos, siempre la gente, la muerte, el puro choque. No se puede continuar. Vamos a poner un poquito de frente, que están filmando. Bueno, no tengo nada que decir ya. O sea, bueno, no. O sea, ya dicen nada, todo el tráfico está horrible. El... Los autobuses son una cosa seria, o sea, no, no. No, no, no. Permítame un momentico, ¿no? Me están filmando ahí. No, pero es que no tengo nada que decir, señor. Chao. Nos escondimos luego en la parte de afuera de una entidad bancaria y con paciencia esperamos que llegara el primer motorizado para atarle cerca de su moto un perro grande y bravo. Bien, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Quieto, 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 quieto. Con el condenado que amarró este perro acá, vale, y ahora con un poco, cuando también la mato. Tranqui, vale, tranqui, 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 tranqui. Bájate ahí. Quieto, tranquito. Bonito, aguántate. Bájate, vale, bájate, bájate de ahí, vale, bájate de ahí. Quieto, quieto, quieto. ¡Venga! Bueno, vale. Bueno, bien, ok. Él pensó que al esconderse el perro se hubiera distraído y él hubiera podido sacar su moto, pero se había equivocado porque el perro estaba mosca. A ver, no, vale, ya, tranquilo, vájate de ahí, chico, vájate. No, por esto, vájate de ahí, tranquilo. Tuvimos que intervenir para explicarle la broma y dejarle sacar la moto. Allí viene otro motorizado. No, por esto, vájate de ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya va, ya va! ¡Vamos, viejo! ¡Ya va! ¡Ahí, ahí! ¡Acuántalo ahí! ¡Echátelo tú! ¡Llévate al canal! ¡Llévate al canal! ¡Ahí se va nuestro motorizado, pero eso sí, un poco asustado. Nuestros provocadores van a quitarle el periódico a una persona que lo acaba de comprar para leerlo. La broma consiste en romper el periódico. Vean qué es lo que pasa. Oiga, joven. ¿Usted me puede admitir un momentico el periódico? Un artículo me salió aquí. Mira, aquí está lo que yo te dije anteriormente. ¿Tú crees que esto no es ridículo que tú hayas salido en este momento? ¿No te parece a ti? ¿Tú estás de acuerdo con esto? Sí, yo estoy de acuerdo con ti. Así que este país no puede seguir en este momento. Ahora, esto nos perjudica a todos, ¿no? A ver si no lo hiciera menta. No sé qué opina tú de esto para... Y mira lo que dice aquí. Ah, no, pero esto es lo último ya. Yo te digo sinceramente, ¿no? No, 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 esto lo puede seguir. Yo te digo una cosa. Señor, mi periódico. ¿Cómo no? ¡Abusador atrevidos! ¡Huérganos atrevidos! ¡Ay, huérganos, tome! Bueno, amigo, un momentito. ¿Le puede prestar un momentico el periódico? No, no. ¿Le puede prestar un momentico el periódico? No, 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 vale, no, vale. Pero no, 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 señor, no le puedo prestar periódico. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta que lo lea. No, mi chico no da más. No, señor, las noticias me gustan. Leal a mí primero. Yo tengo problemas en mi casa porque mi señor es mal educado. No, señor, no le voy a prestar periódico. Por favor, vale. Por favor. ¿No tiene un bolívar? Señora, por favor. Bueno, pero fíjame tu bolívar. ¿Por qué le voy a prestar bolívar, señor? No, a mí no me gusta. No, el periódico es mío. ¿No lo puede prestar un momentico el periódico? Sí, ¿cómo no? A ese punto tuvimos que intervenir, pero llegamos tarde. Le dio un trancazo a nuestro provocador y lo mandó al hospital. Pero luego se prestó gentilmente a trabajar para nosotros. Y ahora fíjense la reacción del gordito debido al tamaño de ese equilíbrio. Gordito, ¿me permite un momentico el periódico, vale? ¿Qué te dije yo, vale? ¿Qué te dije esa gente, chicos? Que iban a hacer una cosa que no debe ser. Caramba, vale. Ahora te digo una cosa. Yo no estoy de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo con esto? No, no, vale. Esto es en absoluto. Esto es para demandar una gente de esta, ¿no? ¿Tú no estás de acuerdo? Claro que sí, vale. ¿Cómo vas a escribir? Es una brutalidad. No, tiene razón. ¿Verdad que sí? Sí, sí, vale. Buenos días. No, no se asusten. Yo estoy programada para comprasarle. Para una mejor fotografía, siga las instrucciones. Su cara es un poco fea, pero empiece con arreglarme el pelo. No vacino hasta que su painé. Bueno, ahora arregles en la camisa. Relájense y sonríen. Un poco más. Un poco más. No, no se vayan. Bien, empecé. Por tu cara de gajo me descompuesto, pero de todas maneras la voy a repetir. Vamos a probar de nuevo. Relájense y sonríen. Un poco más. Ay, caray. Se me salió líquido de revelado, pero venga mañana para entregarle tu foto. No, vete para el carrizo, vale. Es cierto que es muy agradable a la vista un bonito par de piernas femeninas, ¿verdad? Pero dígame una cosa. ¿Cómo reaccionaría usted si llega a un restaurante, verdad? Y le pasa esto que nosotros hemos preparado para usted. A ver. Gracias. Epa, vale, ¿qué es lo que te pasa? ¿Se te perdió algo? No, no, nada, nada, nada. Bueno, ¿cómo estás con esa miradera ahí? No, no, nada, no pasa nada, vale. Estoy confundido. Nada, 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 nada. No pasa nada, vale, nada. No pasa nada, vale, nada, nada. ¿Qué es lo que te pasa, chico? Nada, vale, tranquilo. ¿Cuándo esa miradera por debajo de la mesa? No, hombre. Nada, nada, nada. No me voy a atacar las ruedas. Nada, nada, nada. A mí no me gusta que me estén viendo por debajo, chico. Hombre, no he dado, vale. ¿Qué es lo que te pasa? Mucho cuidado, ¿sabes? ¿Qué opina usted de aquí y del tráfico en Caracas? Bueno, un poco pésimo. Bueno, nada más tendré que decir eso, nada más. Bueno, tomé rápido, hombre. Diable. Bueno, que me gusta todo Caracas y todo. Pero el tráfico está muy malo. Bueno, ya. No, no puedo agarrar. No, no, ya, ya. ¿Usted tiene carro? No, que voy a tener carro. No, yo no tengo carro. No tengo nada, nada, no tengo nada. Yo tengo que caminar a pie. Porque no tengo ni nada. ¿En qué vino tengo autobús? No, yo vine a pie. Porque vivo allí, cerca. Bueno, ya. Bueno, ya. Tómeme rápido, porque fui de carrera. Que me cierran la... Pero ya, ya. Pero ya no me tomen más, porque me están esperando allá. Que tengo que ir a extranjería. Sí, son las cuatro y después me cierran la puerta. ¿Qué? Acondicionamos un carro con la corneta preparada a control remoto. Lo pusimos al lado de un teléfono público y nos pusimos a la espera. Cayeron varios, pero el que realmente nos gustó fue este. Mírenlo. Buenos días. El licenciado Hernández, por favor. Un momento. Ah, caray. Por favor, el licenciado Hernández. Un momentito, por favor. Ah, mire. Yo no se va a hablar con el licenciado. Perdóneme, pero es que este... ¡Oiga! Caramba, perdóneme, pero es que este carro no me dejó ir, ¿sabes? Me... Disculpenme, pero yo lo llamo otra vez, ¿oja? Este viejo de carro. Bueno, lo que van a ver ahora es muy simpático Nos informaron que el dueño de un vivero Tiene una novia que es muy bonita Y él es muy celoso Nosotros con suerte pues averiguamos el nombre de la muchacha Y su dirección Y vean ustedes que jugada le hicimos Buenas tardes ¿Cómo están? Mire por favor, yo quisiera ver si usted me le pudiera mandar un ramo de flores Para mi novia esta noche Ustedes tienen el cargo directo, lo pueden llevar ¿Cómo no? ¿Cómo no? No hay problema ¿Qué me pudiera usted recomendar? Algo que usted crea que sea bonito, ¿no? Para esta noche Eso depende mucho de los gustos... Bueno, cualquiera que usted me lo dice De todas maneras Aquí, usted puede escoger Bueno, una de estas puede ser bien, ¿no? ¿Cómo no? Si usted quiere yo doy el nombre de ella y la dirección, usted me lo manda ¿Cómo no? ¿Concés? Conchita Conchita Herrera Herrera Sí, así mismo Conchita Herrera Dígame Avenida principal la Mercedes Quinta más igualida Ustedes la urbanización la Mercedes Sí, pero yo quiero hacer una cosa ¿Esta? Usted ha dicho que en el que es, tú Mi novia Mi novia Es un ramo para mandárselo a mi novia esta noche No hace el favor, ¿no? Y me lo manda a esta dirección ¿Usted me conoce a mí? No, en absoluto, ¿no? Primera vez que... Yo tampoco lo conozco a usted ¿Y? ¿Y entonces? ¿A qué parece que es esta misma persona? Es novia tuya, novia mía Miren Esa novia mía hace cinco años Sí Pero yo quiero hacer una cosa ¿Usted aquí está buscando flores o está buscando líos? ¿Por qué va a buscar líos, señor? Yo tengo aquí un negocio como cualquier otra floritería No, no, no Justamente viene aquí y me pide un ramo de flores para la novia mía, ¿no? No, no, no Justamente... Mi novia, hace cinco años, mi novia Bueno, no hacen las cosas Usted le está me mandando el gallo a mí, ¿no? Usted agarra, ¿eh? Usted va a hacer un paseo ¿Por qué me va a hacer un paseo? Si yo únicamente le estoy pidiendo a usted unas flores Sí, para mi novia mía ¿Para mi novia? No, pero por favor, ¿qué le pasa? No, 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 aquí Pero un momentico No, no, no ¿Qué es lo que pasa? Yo se lo voy a pagar Ya, mira, descontado No hay problema, sí, pago Pagárselo Yo se lo pago ya ¿Eh? Claro, sí Hace lo mismo, usted vaya ahí, tranquilo Pero ¿por qué me voy a ir? Si yo tengo un negocio cualquiera Yo únicamente quiero que usted me mande un ramo de flores para mi novia ¿Usted se quiere quedar aquí, tener líos o se va tranquilo? Porque yo no vine aquí a tener ningún lío, señor Yo únicamente quiero que usted me le despache un ramo de flores para mi novia esta noche ¿Eso es todo? Para su novia Ahora, no sé qué problema hay, o sea Eso es todo lo que yo quiero Vámonos ¿A dónde vamos? Vámonos No, pero ¿para dónde? Vámonos, vámonos, vámonos 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 Oye, ¿se está loco, no? Al final tuvimos que intervenir para evitar que el floristero le pegara a nuestro echador de broma Después nos enteramos que a quien le pegó fue a su novia Por si acaso Nos fuimos para una discoteca con nuestras cámaras Buscando gente que supiera bailar muy bien Y apareció un señor ya mayor, ¿verdad? Pero con un espíritu de juventud realmente envidiable Él dijo que estaba dispuesto a hacer la prueba No importa lo que tuviera que bailar Nosotros tomamos la prueba y ahí se la enseñamos A nosotros, francamente, nos parece muy cómica Y a ustedes A nosotros, francamente, nos parece muy cómica 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 ¡Gracias! La verdad es que el viejito estuvo sensacional, pero nosotros decidimos contratar a John Travolta. Dígame una cosa, ¿cómo reaccionaría usted si a su lado pasa una bella dama y se le cae una prenda íntima? ¿Y cuál es la prenda íntima? Aquí estoy. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo reaccionaría usted? Vamos a ver qué le pasa a la provocadora que la lleva en la mano. ¡Mira loco! ¡Mira! ¡Mira lo que se te cayó aquí! ¡Gracias! Es que estoy tan distraída. ¿Distraída? ¡Ponte dura el loqueo! ¡Carbón no le lleva! ¡Vaya, ja, ja, ja! ¡Eh, señorita, señorita! ¡Se le cayó la cédula! ¡Ay, muchas gracias! ¡Cuidado de la identificación! ¡Si pasa loca, ¿no? ¡Señorina, señorina! ¡Más venís! ¡Más, qué olor! ¡Qué gracias, señor! ¡Esto lo había olvidado, vuestro olor a ella, eh! Ahora vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo reacciona la gente cuando a nuestra provocadora se le cae la prenda íntima? Y sobre todo, si es de este pequeño tamaño. ¡Ah, caray! ¡Disculpe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Hasta luego! ¡Señorita, mire! ¡Se le cayó esta sábana! ¡Es que tengo la liga floja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, pero qué torpe soy! ¡Ay, muchas gracias! ¡Muy amable! ¡Es que tanto paquete! ¡Tanta compra! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Ay, Dios mío! ¡Disculpe, caramba! ¡Es que soy tan torpe! ¡Todo se me cae! ¡Ay, otra vez! ¡Muchas gracias! ¡Muy amable! ¡Hasta luego! ¡Ay! ¡Pero qué torpe soy! No se preocupe, aquí estoy yo para ayudar a esta señorita, no se le cae... Caray, a usted se le cae todo. A veces, uno va por la calle y tiene la sensación de que alguien lo está siguiendo. A mí me ha pasado mucho y seguramente que a muchos de ustedes también. Pero, ¿qué sucedería si de repente usted va por la calle y los locos de esta loca, loca cámara... ...los siguieran a ustedes? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este gringo estaba perdido y se puso a caminar por la plaza Venezuela y nuestros echadores de broma aprovecharon para tomarle el pelo. ¡Suscríbete al canal! Tuvimos que intervenir rápidamente porque el gringo iba a acabar con nuestro provocador, con la cámara, con nosotros, con todo el mundo. Afortunadamente no sucedió y no fuimos sino tres hasta el hospital. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted vino para la entrevista, ¿verdad? Sí, señores. Ahora escondimos nuestras cámaras en una oficina donde se están realizando entrevistas de selección de personal. Escondimos en una butaca donde justamente se tiene que sentar el entrevistado un aparatico que nosotros accionamos a control remoto que hace un ruidito muy peculiar. Vamos a ver si ustedes lo reconocen. Siéntese, por favor. Encanta, gracias. Disculpe, ¿ma qué ha pasado? ¡Maya no fui! No entiendo. Siéntese, por favor. Gracias. Otra vez. Discúlpeme, ¿pero qué pasó? Hijo, no fui. Háganos por lo menos el favor de abrir un poco más la ventana. Ya esto no se aguanta. Ya se lo dije, yo no fui. Bueno. Mas si usted quiere, yo le con todo gusto le voy a abrir la ventana. Bueno. Bueno. ¿Puedo sentar? Si quiere puede ir al baño. Y así se alivia. No, no, no. Yo no. Entonces come asiento, por favor. Maestro Gui. Pero señor. Esto es demasiado. Un hombre como usted y a su edad. Maio. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, ¿viene usted por la entrevista? Sí. Tome asiento, por favor. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué es esto? ¿Por qué me están mirando así? ¿Quieren enseñar que he sido yo? ¿Y usted qué cree entonces? ¿Qué hemos sido nosotros? ¿La señorita y yo? Fueron ustedes. Yo no fui. ¿Cómo se permite echarnos la culpa a nosotros? Es porque yo no acostumbro a hacer esas cosas. Ah. Es así, tengas la bondad de retirarse. Váyase. Claro que le voy de esta oficina y ahora mismo. Porque son ustedes, son gente vulgares e indecentes. Y conmigo lo juegan. Bueno, entonces váyase, por favor. Claro que le voy de aquí. O chinos. Siéntese, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Ay, un hombre que parece tan serio con esa carota. No le da vergüenza. Qué bárbaro. Yo no hice nada. Claro que fue usted. Esto es demasiado. Esto es un insulto. Soy una persona decente. Hasta luego me voy. Ay, por poco me rompo el tacón. ¿Y quién fue ahora? Ajá. ¿Los asusté? Estamos en Chacaito, en el Papagayo. Este mesonero trabaja para nosotros. Supongamos que usted pasa por aquí y no se ha tomado nada. Pero le quieren cobrar una cuenta. ¿Usted la pagaría? Este provocador también trabaja para nosotros. Vamos a ver qué pasa. ¿A usted, señorita? Por favor, si yo vengo de Bastard Bolívar, ¿cómo me vas a aclarar? ¿Cómo que viene de Bastard Bolívar? Mira, por favor, pero pagale, que es un padre de familia. ¿Pero cómo me voy a pagar? Yo no estaba pensando nada ahí. Pero usted ahorita acaba de tomar una cosa ahí, págale. ¿Yo? Claro, tú. Ay, por favor. Pero paga un momentico la cuenta. ¿Qué te cuesta? Yo no estaba tomando nada. Yo estaba en Bastard Bolívar. Espera, escúchame, escúchame, escúchame. Oye, es un padre de familia, chica. Bueno, voy a tener que llamar a la policía ahí. Llama, la familia no estaba haciendo nada. Pero bueno, yo sí testigo, escúchame. Yo sí testigo de que tú le dejas al señor ahí. Hace 30 minutos y yo estaba en Bastard Bolívar. ¿Cómo que estaba en Bastard Bolívar? No, y lo que tú, la merengada que te tomaste ahí, págase la chica. Acaba de tomar ahí lo... ¿Usted, eh? No, está loco. ¿Cómo que no? Pero bueno, mire, tiene 60 bolívar. Pero usted estaba sentado allí, señor. No, señor. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, y esta cuenta entonces aquí en la pido, usted no estaba sentado ahí. No, pues que aquí yo no estaba ahí. Señor, usted acaba de pedirme a mí un 6 whiskeys ahorita ahí. ¿Un whiskeys? ¿6 whiskeys se acaba de tomar ahí? ¿Cómo que estoy loco? Bueno, familia, no le cuente que... Bueno, señor, entonces voy a tener que llamar a la policía. ¿Cómo que viste? Sí, claro. ¿Cómo? No, ese señor va llegando ahorita. ¿Cómo que viene llegando ahorita? ¿Y esta cuenta quién se la tomó a mí yo? ¿Yo me la tomé? ¿Eh? No, poco cuidado. Pues yo voy llegando ahorita. Pero mire, señor. ¿Lo acabo yo? Págalese, un hombre de familia. Yo voy llegando ahorita. Pero págalo, tómale. Usted le acaba de despachar ahí. Mire, poco cuidado. ¿Usted está seguro? ¿Seguro? ¿Usted estaba sentado ahí con una señora? Yo vi, yo vi, yo vi. ¿Usted vio también? Sí, págalo. Digo, es un hombre de familia. Si no, lo tiene que pagar ahí. Bueno, señor, yo no soy hombre de esa vaina. ¿Oíste? Bueno, yo lo vi. ¿Usted lo vio? Sí, que le vio. ¿Usted está diciendo mentiras también? No, cómo va a ser mentira. Si yo vi cuando estaba sentado ahí. Bueno, puede ser mentira. No se vayan a poner. Mire, señor. Usted me vio sentado ahí. Pero poca cuidado. Mire, mire, mire. Oiga, oiga. ¿Usted me vio sentado ahí? Señor. ¿Lo vengo de ahí? ¿No lo tengo con el negocio? Acaba de tomarse, mire. Póngame, cuidado. No se ponga bravo. Pero bueno, perdóname. Yo no vengo de ahí, señor. Usted estaba sentado ahí. No vengo de ahí. Yo vengo de un negocio. Bueno, estaba en una tienda. Pero bueno, chico. ¿Usted me está viendo que me debes 60 boleras? Mira, mire, 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 mire. Bueno, ¿cómo que te debo 60 boleras? Yo no he tomado nada, mire, 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 mire. Oiga, págale con un hombre de familia, chico. ¿Qué va a ser un hombre de familia? No te mete en ese rollo, chico. No. ¿Estás loco? Pon cuidado, mire. Pero estaba sentado ahí, le pediste una, no, 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 no. No estaba pidiendo nada, mire. Yo no estaba pidiendo nada, mire, yo no pido de ahí, mire. Pero págale, mire, mire, ¿qué te cuesta pagarle con un hombre de familia? Hicimos todo lo posible por agarrar al grandulón este para explicarle que era una broma que estábamos filmando con cámara escondida. Pero qué va, cuando llegamos ya este hombre había arrastrado prácticamente por todo el centro comercial a nuestro provocador, que por cierto, aquí está. Él es Félix Graterol, nuestro provocador estrella. Ha trabajado en toda la película, ustedes lo han visto. Y déjame decirte, Félix, que te felicito realmente porque has estado muy bien en la película, ¿eh? Dime una cosa, Félix, por curiosidad, ¿qué sientes con un provocador de cámara escondida? Bueno, Guillermo, la verdad que esto es muy emocionante. Pero uno nunca sabe, vale, cómo reacciona a la gente. ¿Tú te acuerdas del grandulón ese último, no? Claro, por supuesto. Ese tipo como que se le salió el diablo, vamos a ver cómo me tiene aquí. Parece que le hubiera caído un piero encima este, ¿verdad? ¿Sabes, Félix, en estos momentos nosotros estamos preparando esta loca, loca cámara número dos. Y dime una cosa, Félix, ¿contamos contigo? ¿Con quién? ¿Conmigo? ¿Qué pasó? ¡Ah, rapaz! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.